Bien, vamos a dar paso a nuestros zapatos de la agrupación León de Judá Para que nos sigan deleitando con las melodías celestiales Y así, iniciamos con este precioso tema Dios está presente 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 Todos alabremos su glorioso nombre Todos alabremos su bendito nombre Todos alabremos su glorioso nombre Todos alabremos su glorioso nombre Israel que alumbra mi vida Israel el testigo fiel Todos alabremos su glorioso nombre Todos alabremos su bendito nombre Todos alabremos su glorioso nombre Todos alabremos su bendito nombre De esta manera hermanos Todos alabremos su glorioso nombre Ya van conociendo Ya van entendiendo Ya van conociendo Ya van entendiendo Su santo evangelio Ya van conociendo Los diez mandamientos Los diez mandamientos Ya van entendiendo Dios está presente Israel que alumbra mi vida Israel que alumbra mi vida Israel el testigo fiel Los diez mandamientos Todos alaberen Todos alabremos su glorioso nombre Todos alabremos su glorioso nombre Todos alaberemos su glorioso nombre Ya se van haciendo presentes los hermanos Pidiendo sus melodías Nos están pidiendo que cantemos el himno El Corderito Y también muchos himnos más Que estaremos tomando en cuenta hermanos Para ver durante la transmisión Nuestros hermanos se están entonando Saludos a nuestros hermanos Se van conectando a nuestro hermano Michel de la Cruz Hermanos Sebastián también se va haciendo presente Esperamos que empiecen a compartir hermanos Porque es importante Que ustedes nos ayuden hermanos En esta transmisión Ya van acudiendo Ya van escuchando Ya van acudiendo Ya van escuchando Hombres y mujeres Ya van acudiendo Niños y ancianos Ya van escuchando Hombres y mujeres Ya van acudiendo Niños y ancianos Ya van escuchando Israel Israel Que alumbra mi vida Israel El testigo bien Todos alabemos Su glorioso nombre Todos alabemos Su bendito nombre Todos alabemos Su glorioso nombre Todos alabemos Su bendito nombre Ya se acaban Ya se acaban Y ya va terminando La vida de antes Se va acabando Y todas las vanidades Se van terminando Porque cuando conocemos Porque cuando conocemos a Israel Él alumbra nuestra vida Porque Israel Es el testigo fiel Se va acabando Se va acabando Se va terminando Se va acabando Se va terminando La vida de antes Se va acabando Todas vanidades Todas vanidades Se van terminando La vida de antes Se va acabando Se va acabando Todas vanidades Se van terminando Todas vanidades Israel Israel Que alumbra Mi vida Israel Israel Testigo fiel Todos alabemos Su glorioso Nombre Todos alabemos Su bendito Nombre Todos alabemos Su glorioso Nombre Todos alabemos Su bendito Nombre Estimados hermanos Seguiremos Con las melodías Celestiales Y también Nuestros hermanos Nos convengan Hermanos Que al día de hoy Hay sorpresas Y premios Para estar sorteando Solamente pedimos Que sigan conectados A la televisión Pueden ayudar A seguir A compartir Hermanos Sufre A través de los libretes Plataformas Música Música Canta Que el tiempo Que el tiempo se acorda Cantando Con toda alegría Si cantando Si cantando Almas Consigues Jesús También se unió Hermanos A las tradiciones Esos hermanos Israelitas De la congregación No, pacto universal Las burlas Y los desprecios Quedarán Por siempre Atrás Las burlas Y los desprecios Quedarán Por siempre Atrás Y sembrando Flores blancas Para el campo Celestial Si sembrando Flores blancas Para el campo Celestial Música Así es Estimados hermanos Y dentro De breves momentos Pues Estaremos Con el tema Del día de hoy Es La verdad De Dios Ante tanto engaño Y tanta mentira Es necesario Hermanos A través de las Sagradas Escrituras Conocer La verdad De Dios Música Hallaremos Paz y gozo En las manos De Jesús Cuando en las nubes Vengan Y nos levanten Su gloria Cuando en las nubes Vengan Y nos levanten Su gloria Y cantemos A nuestro Dios Con todas Nuestras fuerzas Porque Él está En todo momento Con nosotros Y así Dejar este mundo Inigo A cambio De Israel Un saludo Muy especial A nuestro hermano Aarón Desde Venezuela Que se encuentra Aquí en Perú Pues Nos está sintonizando Un saludo A mi hermano Aarón Canta Canta con todas Tus fuerzas Canta Que Él Está Aquí Canta Con todas Tus fuerzas Canta Que Él Está Aquí Deja Este mundo Inigo A cambio De Israel Deja Este mundo Inigo A cambio De Israel Y así es Como cantamos A Dios Porque Jesús Nos dice Que si cantamos Alegremente Él cantando Estará Y si con alegría Cantamos Almas Conseguiremos Y ahí Vemos Saludos Para nuestra Hermana Flor Bárregas Por aquí También Tenemos A nuestra Hermana Estefany Nuestro Hermano Abelardo Yacal Música 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 Claro que sí, por la plataforma de TikTok Un saludo para nuestra hermana Olga Cantaremos todos con toda alegría Una nueva vida delante de Dios Cantaremos todos con toda alegría Una nueva vida delante de Dios Oh, yo quiero andar con Cristo Oh, yo quiero andar con Cristo Él vivió en santidad, en la Biblia yo lo leo Y yo sé que es la verdad, Cristo es santo en todo Yo anhelo el mandamiento, la sagrada ley de Dios Seguidor de mi Jesús, siendo un hombre de valor Oh, yo quiero andar con Cristo Oh, yo quiero andar con Cristo Claro que sí, también saludos para todos nuestros hermanos Nosotros nos encontramos en la ciudad de Trujillo Con mucho amor y cariño Con toda la familia del Caballero Estudio Y en la agrupación musical León de Judá Ahora, ¿y dónde están nuestros hermanos? A través de la plataforma de Facebook y de TikTok Vamos compartiendo a todos, amados hermanos Hermanos, recordemos que pues a través de estas plataformas Aprovechamos en llegar a muchos más de nuestros hermanos Simpatizantes, conocedores y demás personas Para poder compartir el Evangelio de nuestro Dios Así que todos compartiendo, amados hermanos Saludos para nuestra hermana Natividad desde Cusco Cantaremos todos con toda alegría Una nueva vida delante de Dios Cantaremos todos con toda alegría Una nueva vida delante de Dios Oh, yo quiero andar con Cristo Oh, yo quiero andar con Cristo Él vivió en santidad En la Biblia yo lo leo Y yo sé que es la verdad Cristo es santo en todo Yo anhelo el mandamiento La sagrada ley de Dios Seguidor de mi Jesús Siendo un hombre de valor Oh, yo quiero andar con Cristo Oh, yo quiero andar con Cristo Muy bien, saludos para nuestro hermano Jorge En la plataforma de TikTok También para la agrupación musical Árbol de Vida Saludos para todos nuestros hermanos También a través de Facebook A ver, por ahí vamos dando los comentarios Para después que nos comenten Desde donde nos están viendo Por aquí nos comentaban Que nos están acompañando Desde Guatemala Claro que sí Todos nuestros hermanos Del exterior de nuestro país Un saludo enorme para todos ustedes Amados hermanos Esperamos pues Que siempre sigan adelante En la obra de Dios Y de ese modo también Nos acompañen Y nos apoyen compartiendo Para llegar a más personas ¡Suscríbete! 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 Aunque ande en valles de tinieblas Jesús me librará Aunque ande en valles de tinieblas Jesús me librará El Señor es mi fuerza Y la roca de mi salvación El Señor es mi fuerza Y la roca de mi salvación Yo tengo que sufrir Yo tengo que llorar Lo haré por ti Señor Yo tengo que sufrir Yo tengo que sufrir Yo tengo que llorar Lo haré por ti Señor El Señor es mi fuerza Y la roca de mi salvación El Señor es mi fuerza Y la roca de mi salvación Así es y nosotros somos Sus hermanos De la asociación evangélica De la misión israelita Del nuevo pacto universal Transmitiendo desde la ciudad De Trujillo Con mucho cariño y amor Para todos ustedes En un segmento más De Prédicas y Melodías Tu caballero es súbito Aunque ande en valles de tinieblas Jesús me librará Aunque ande en valles de tinieblas Jesús me librará El Señor es mi fuerza Y la roca de mi salvación El Señor es mi fuerza Y la roca de mi salvación Y la roca de mi salvación Yo tengo que sufrir Yo tengo que llorar Lo haré por ti Señor Yo tengo que llorar Yo tengo que llorar Yo tengo que llorar Lo haré por ti Señor El Señor es mi fuerza Y la roca de mi salvación El Señor es mi salvación Y la roca de mi salvación Oh ven querido hermano Vengan a adorar Oh ven querido hermano Vengan a adorar Vengan a adorar A nuestro Salvador Vengan a adorar Vengan a adorar Vengan a adorar Vengan a adorar a nuestro Salvador, diré yo a Jehová, esperanza mía, diré yo a Jehová, esperanza mía, mi castillo mío, mi Dios en quien confiaré, mi castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Bienvenido a todos nuestros hermanos que recién están conectando en esta noche. En lucha y pruebas vengan a adorar, a Jehová, esperanza mía. Ven querido hermano, vengan a adorar, ven querido hermano, vengan a adorar. Vengan a adorar a nuestro Salvador, vengan a adorar a nuestro Salvador, en la lucha y pruebas vengan a adorar. Vengan a adorar, vengan a adorar a nuestro Salvador, vengan a adorar a nuestro Salvador. Diré yo a Jehová, esperanza mía, diré yo a Jehová, esperanza mía, mi castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Así es, porque si no confiamos en nuestro Dios, entonces en quien, amados hermanos. Eso es el amor grande de nuestro Padre para con cada uno de sus hijos. Muy bien, amados hermanos, vamos compartiendo porque me van informando que esta noche tenemos nuevamente sorteo de compartidores. Así que a ver, vamos todos compartiendo aquí nuestro equipo, va a ir tomando nombre de todos aquellos hermanos que vayan compartiendo esta transmisión a través de TikTok y también de Facebook. Y todos automáticamente estarán entrando a un sorteo para esta noche. Un saludo para nuestra hermana, Anadalai Castañeda. Claro que sí, de esta manera entonces, pues todos rápidamente a compartir porque nuestros hermanos aún están ingresando al sorteo por una hermosa tónica que esta noche tenemos para nuestras hermanas. La promesa que Dios ha guardado a los hijos que han de venir. Es la patria que buscamos, es la nueva celestial. Es la patria que buscamos, es la nueva celestial. Por eso hermanos, todos unidos, iremos juntos a la patria espiritual. Por eso hermanos, todos unidos, iremos juntos a la patria espiritual. Por eso hermanos, todos unidos, iremos juntos a la patria espiritual. Por eso hermanos, todos unidos, iremos juntos a la patria espiritual. Por eso hermanos, todos unidos, iremos juntos a la patria espiritual. Por eso hermanos, todos unidos, iremos juntos a la patria espiritual. Y así, como Hop soportó Nosotros, continuará el ejemplo De que eres servidor de Dios Hermano mío, no te aflijas De impaciencia nos dice el Señor Esta es la historia del profeta Job Es lamentable de lo que sucedió Porque el diablo pidió permiso a Dios Para probarle si es temeroso a Dios Y le quitó todas sus riquezas Y le llegó una enfermedad Y dijo así, desnudo salí Del vientre de mi madre Y desnudo volveré Job me dio y me quitó Muy bien, saludos para nuestros hermanos De la Iglesia San Cosme de La Victoria Y también para nuestra hermana Karina Esquivel Para nuestra hermana Nila Leonardo Y para nuestro hermano Gilbert Narciso Muchas bendiciones para cada uno de ustedes Amados hermanos Gracias por acompañarnos Y nos vemos este jueves A las 8 de la noche Todos los martes y jueves Y tengamos paciencia Nos dice el Señor Como aquel profeta Job Hermano mío No te aplijas En paciencia nos dice el Señor Esta es la historia del profeta Job Es lamentable de lo que sucedió Porque el diablo pidió permiso a Dios Para probarle si es temeroso a Dios Y le quitó todas sus riquezas Y le llegó una enfermedad Y dijo así Desnudo salí Del vientre De mi madre Y desnudo volveré Job me dio Y me quitó Así es Y en las melodías La agrupación musical León de Judá Junto a nuestros hermanos En la primera guitarra Nuestro hermano Carlos Carrera Y en el bajo Nuestro hermano Miola de García Y en el declado Nuestro hermano Itamar Santos García Y en la vocalización Nuestro hermano Marri Acuña Gracias a nuestros hermanos Por acompañarnos También a nuestros hermanos Predicadores Nuestro hermano Juan Sarri Y nuestro hermano Robert García Gracias a todos ustedes Por acompañarnos Y por compartir Nos vemos este jueves A las 8 de la noche Muchas gracias Amados hermanos Que la gracia De nuestro Señor Jesucristo Sea con cada uno De vosotros Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos